El TLCAN entra en vigor el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde firma Canadá, Estados Unidos y México. A inicios del 94, para un trabajador en México que trabajaba al menos 30 horas a la semana, a tiempo completo, en promedio ganaba alrededor de unos 13 mil pesos al mes, pero a finales del 94 hubo una crisis muy fuerte, donde de hecho en el 95 hubo una contracción muy importante de la economía nacional. Esto implicó que el salario de los trabajadores en México cayera muchísimo, donde de hecho para el 96, o sea dos años después, en promedio estaba por los 8 mil 500 pesos, entonces fue una caída mayor del 30%. En los siguientes años, digamos a lo largo de la próxima década, el salario en México se fue incrementando ligeramente, o sea de repente subía, de repente bajaba, pero logró recuperarse poco a poco y ubicándose alrededor de los 10 mil pesos al mes, esto como para el 2008. Sin embargo, en 2008 a nivel mundial surge nuevamente una crisis económica muy fuerte y México fue de los países más afectados. A partir de la crisis del 2008-2009, el salario en México vuelve a caer y a diferencia de lo que ocurrió en el 94-95 ya nunca se vuelve a recuperar, entonces va disminuyendo gradualmente y para el 2018 en promedio el salario de los trabajadores en México estaba alrededor de los 8 mil pesos. Entonces de los 13 mil pesos en el 94 pasamos a 8 mil pesos en 2018, una caída enorme. En Estados Unidos ocurre una situación distinta. Allá lo que se ve es que el salario ha disminuido ligeramente todos los años, que es lo que esperaríamos ver, o lo que quisiéramos ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, en el 94 ganaban alrededor de unos 2.300 dólares al mes y para el 2018 unos 3.200, un incremento importante. En el caso de los estadounidenses, pues estos tienen salarios muchos mayores y también el aumento fue importante durante este periodo. Lo que se ve en México que pasó, digamos, cuando empieza el proceso de apertura comercial, al final de los 80 y principios de los 90, se bajan los aranceles, llega mucha inversión extranjera directa y aumenta mucho el salario de los trabajadores cualificados. O sea, la gente preparada empieza a ganar más. Y también se observa mucho una transición de la economía mexicana al sector servicios. Más trabajadores en el sector servicios y mucho menos en el sector primario o sector agrícola. Este cambio en la estructura en los sectores donde trabajan se ha mantenido, pero en las últimas dos décadas, sobre todo a partir del 95, se observa que este aumento, este incremento del número de trabajadores calificados no ha habido un aumento de la demanda. Entonces, cada vez hay más gente preparada con profesión, pero no hay demanda por ellos en el mercado laboral. Entonces, lo que se ha visto, sobre todo a partir del 95, es que, de hecho, los salarios relativos de los trabajadores calificados ha disminuido. Eso quiere decir que, históricamente en México, la gente con una profesión no cualificada gana mucho más que los no cualificados. Sin embargo, a partir del 95, esta relación, esta, digamos, brecha se ha disminuido, donde los trabajadores cualificados cada vez ganan menos, digamos, y los trabajadores no cualificados, o los que tienen, digamos, hasta la prepa, ganan igual. Entonces, lo que ha ocurrido es que la brecha salarial en México ha disminuido. ¿Por qué? Porque los que ganaban, digamos, bien o mucho ganan cada vez menos, y los que ganaban poco, pues siguen ganando poco. Entonces, ha habido una disminución de la desigualdad salarial, pero no podemos decir que es algo positivo, porque esto ha sido producto de la tendencia general de los salarios a la baja. En Estados Unidos ocurre lo contrario. Allá lo que ha pasado es que, respecto a los trabajadores no cualificados, los que tienen alguna profesión o tienen muchos estudios, sus salarios han aumentado. Entonces, de hecho, en Estados Unidos ha habido un ligero incremento en la desigualdad salarial. Pero, tampoco, esto no necesariamente es malo, porque los cualificados pues ganan más, y los no cualificados pues también ha aumentado su salario, pero no tanto. Entonces, lo que ocurría es de que, históricamente, en México había mucho mayor desigualdad salarial que en Estados Unidos. Pero, como en México ha disminuido la desigualdad salarial y en Estados Unidos ha aumentado, entonces, ahorita la desigualdad salarial es mayor en Estados Unidos que en México. Pues se ha observado esta disminución muy importante en el salario real en México. Entonces, parte de los compromisos que México hizo para cerrar o garantizar de que se firmara el T-MEC, en la carta que le mandó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Representantes, se compromete el Gobierno de México a que el salario mínimo aumente al menos dos puntos porcentuales por arriba de la inflación. Lo cual es algo que ya se había estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es una política acertada de que se busque incrementar el salario de los trabajadores. Sin embargo, para que sea exitosa, se tienen que buscar los medios para que también aumente la productividad de los trabajadores porque, al final, el salario lo que refleja es la productividad de los trabajadores. Gracias por ver el video.